¡Ey! Ya estamos otra vez por aquí, y hoy vamos a estar jugando StumbleGuys en el evento este de siempre, The Other Side, porque a ver si podemos conseguir... ¡Puah! Está difícil llegar hasta el 15, pero bueno, a ver si podemos conseguir en este vídeo llegar hasta el 10, así que ¡vamos a empezar! Bueno, empezamos la primera ronda de The Other Side Teams, a ver si esta vez podemos llegar y ganar... ¡Vamos! Porque en el último vídeo ganamos creo que dos veces, dos veces, ¿eh? Poquito, poquito, tenemos que ganar por lo menos cuatro. Yo creo para llegar a... a ver, hasta el nivel 9, pasárnoslo, yo creo que sí, que ganar tres veces lo pasamos, diría yo, pero bueno. Vamos a ver si podemos averiguarlo ganando las tres veces, porque si no, no lo vamos a saber. Vale, pasamos por aquí, ¡buah! Muy apurados, y ahora nada, ¡buah! El aire nos ha salvado, nos ha salvado la corriente esa de aire, porque si no, estábamos vendidísimos. No, no, tío, cuidado, el salto, ¿vale? Bien, perfecto, cuidado con las gallinas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado, tío. Vale, pasamos por arriba, no... Bueno, no ha podido ser, pero... ¡Eh, eh, 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 eh! Dime que llegamos, dime que llegamos. ¡Buah! He visto... he visto ahí, vamos, he visto la eliminación ahí. La eliminación. Y no digo otra cosa, porque si no, YouTube, no sé por qué, me está censurando incluso los vídeos. Les pone limitación, no sé, me los pone en amarillo, y yo no sé si no hablo de nada aquí, en estos vídeos. ¿Por qué me pone eso? Y aprovechad este momento para dejar un buen like al vídeo, suscribíos y dadle a la campanita, que así apoyáis un montón al canal. Es que, tío, lo veo ridículo, si... no sé por qué me ponen... por qué me limitan los vídeos, simplemente jugando a esto. No sé, no sé qué es lo que digo. En vez de eliminar, digo, lean... no sé, es que no quiero ya ni decirlo, no puedo decir nada. No puedo decir nada, y eso que somos un canal pequeñito, un canal pequeñito, y hablamos de videojuegos. Madre mía, los otros vídeos que estoy subiendo me van a empezar a dar miedo, eh. Porque de lo que quiero hablar son cositas un poco que no... que no veo yo que me lo van a restringir todo. A ver si podemos por aquí... ¡Buah! Saltamos... esta sí que... uff, la tenía que esquivar porque por arriba no la pasaba, eh. Por arriba no la pasaba. Ni de coña. Vale, vamos a pasar por aquí. ¡No, no, 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 no! Bueno, vale, 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 vale. ¡Uff, uff! Madre mía, madre mía, vale. Se han eliminado solo dos de nuestro equipo, así que por ahora bastante bien. A ver si cogemos la ráfaga de aire. Perfecto, la hemos cogido. Saltamos por aquí, por encima del coche. A ver si podemos salvar a algún compañero. Yo creo que sí. Vale, bien. Salvamos a uno. Y a ver si podemos salvar a otro también. No, tío, quería rebotar. Quería rebotar. Vale, pasamos por aquí, por la flecha, eh. ¡Eh, tío! ¡Tío! Bueno, pasamos a la tercera y última ronda. Y la skin que hemos conseguido está bastante guapa, ¿no? Está bastante guapa. Bueno, tercera y última ronda. Uno a uno contra el otro equipo. A ver quién es mejor. Pero este equipo ha sido bueno, eh. Creo que no hemos sobrevivido todos. O sea, creo que no nos hemos quedado solo nosotros sobreviviendo. O uno para pasar a la siguiente ronda, eh. Eso es una buena señal. A ver si podemos pasar por aquí. ¡Uah! No sé ni cómo, pero lo hemos hecho. Vale. Sobrevivimos. Resucitamos a uno. Y ahora seríamos solo dos. ¡Uf! ¡Qué mal, eh! ¡Qué mal! ¡No! Vale, 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 vale. Resucitamos a otro. ¡Dios! Golpe, golpe. Pero bueno, pero sobrevivimos aún, eh. Sobrevivimos aún. Cuidado con este coche, con este también. No, no, no ha podido ser. No ha podido ser. A ver si... ¡Mira! A esta es la que habíamos salvado. A ver si puede o aguantar o salvarnos. A ver si nos puede salvar. Si aparece alguna... Alguna bola de estas de resucitar. O si aguanta. Que a mí me da igual que aguante también. Me vale. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Que nos salve! No, tío. No, tío. Tiene la bola ahí, al lado. ¡Uf! Se la está jugando mucho. Pero ¿qué hace? A veces sale cosas que yo no entiendo, eh. Yo no entiendo. ¡Mira, mira, mira! Aquí nos puedes salvar. ¡Nos puedes salvar! Ah, no, no, no. Era el humo. ¡Eh! 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 Madre mía, lo que estoy sufriendo. ¡Mira, mira! ¡Que nos salve! ¡Que nos salve! ¡No! Nada. No ganamos. No ganamos, aunque nos hemos quedado hasta el final, eh. Vale. Nos hemos quedado hasta el final y hemos avanzado... Bueno. La verdad es que no tanto como me esperaba, eh. Vamos a ir a la tienda. Vamos a tirar la ruleta gratuita. ¡No, tío! ¿En serio? ¿Ya se nos ha ido la voz? ¿Otra vez? Bueno, pues ahora lo reiniciaré. A ver si nos tocan gemas. Sí. Nos tocan cinco gemas y nada. Vamos a ir reiniciando porque si no, otra vez sin voz. Vale. Ya hemos reiniciado y vamos a ir otra vez de vuelta al evento de The Other Side Teams. A ver si podemos completar el nivel nueve. Bueno, The Other Side Teams. Empezamos otra vez. Bueno, a ver si podemos en este vídeo llegar hasta el 10. Aunque, ¡buah! Es que del 10 al 15 hay mucho, eh. Y solo nos quedan dos días. Así que no tengo yo muy claro que vayamos a llegar. Vamos a ir por encima de los coches estos. ¡No, no, 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 no! Vale, vale, vale. Sobrevivimos. Y ya se ha eliminado uno de nuestro equipo. Vale, pasamos por aquí, por aquí. Ha venido bastante traya ahora, eh. Ha venido bastante traya. Pasamos por aquí encima también. Y conseguimos llegar hasta aquí. A ver, aquí. Perfecto. Pasamos ahora por bajo. Y nos cambiamos de carril. ¡No! Cuidado con la gallina esta. Vale, vale, vale. Ha sido eliminado alguien. Ah, vale, pero no era de nuestro equipo. Toma. ¡No, no! ¡Qué cabrón! Nos han jodido. Pero bueno, pasamos a la segunda ronda gracias a este. A este compañero nuestro. Así que vamos a ver qué hacemos en la segunda ronda. Vamos a ver, vamos a ver. Este nos ha salvado. Gracias a él hemos podido pasar a la segunda ronda. Eh, saltamos por aquí. Y por el... No es un tobogán, pero bueno. Yo le digo el tobogán. Y resucitamos a nadie. Porque creo que no había nadie eliminado. Pero bueno, así evitamos que lo coja alguien de otro equipo para revivir a los suyos. Mira, vamos a revivir a este. Y otra vez estamos todos... No, no estamos todos. No estamos todos, eh. Nos faltaría revivir a una persona más. A ver si podemos revivirla. No, no, tío. No, tío. Nos eliminan. ¿Qué dices? Uf, y se lo pega el pingüino. ¿Qué hace? Tío, a ver si no he hecho nada. ¿Qué compañero es ese, por favor? Bueno, vaya mierda de compañero nos ha tocado. A ver si con otra podemos llegar ya al 10. Pero para eso tendríamos que ganar, creo. Vale, primera ronda. A ver si podemos llegar hasta la última ronda. Bueno, no, tío. Es que tenemos que ganarla. Tenemos que ganarla si queremos pasar al nivel 10. Bueno, ganar esta y yo creo que otra. Vamos a ver si podemos recoger esto. No, tío. No había visto el camión. No había visto el camión. A ver si hay alguien bueno de nuestro equipo que nos consiga revivir. Mira, 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 mira. Bien, perfecto. Perfecto. Es que la hemos liado nada más empezar ya, eh. Nada más empezar. Bueno, quedamos dos. A ver si podemos revivir a alguien más. Mira, aquí revivimos a este. Y, vale, solo faltaría revivir a uno más para que tuviera el equipo nuestro al completo. A ver si lo podemos revivir. Mira, ya estamos. Todo el equipo al completo. Y, perfecto. Perfecto, todo el equipo al completo. Vamos, ahora. Ah, joder, tío. Se acaba de eliminar uno. Que lo hemos vuelto a revivir. A ver si aguanta más esta vez. Vale, pasamos por aquí arriba. Bien. Por ahí hay... Vale, vale. ¡Buah! Y pasamos con todo el equipo completo a la segunda ronda. Bueno, The Other Side. Parte 2. Bueno, parte 2 no. Pero casi no. Bueno, segunda ronda. The Other Side. Hemos pasado todo el equipo vivo. No, tío. No, tío. No, tío. No, tío. No, tío. No, tío. Vale, 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 vale. ¡Buah! Bueno, lo que estaba diciendo. Hemos pasado todo el equipo completo a la segunda ronda. No había nadie eliminado cuando hemos pasado. Y, bueno, eso. Me da buenas sensaciones. Así que vamos a ver si podemos pasar a la tercera y última ronda. Aunque ya tenemos la mitad del equipo eliminado. Pero vamos a ir salvándolo poco a poco. Por aquí hemos salvado al primero. Y vamos a ver si aparece alguna bola de estas para revivir. Y salvamos al último que nos queda. Que está por ahí la bola esta. No, 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 no. Bien, 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 bien. No, tío. Han reaparecido a otro. Tío. Qué mal, qué mal. No, y encima se ha eliminado a otro de nuestro equipo. ¡Buah! Ahora se complica la cosa, ¿eh? Mira, 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 mira. Este lo voy a coger yo. Bien, perfecto. Y ahora tenemos que coger otro más para revivir al que falta. ¿No? A ver si aparece alguna de estas. ¡Buah! Pues no ha dado tiempo porque nos clasificamos para la tercera y última ronda. Así que vamos a quedar uno a uno. Nuestro equipo contra otro. Bueno, ronda final The Other Side Teams. A ver si podemos ganarlo nuestro equipo. No es muy malillo, la verdad. A ver, tampoco es que sea súper bueno porque siempre estaban eliminados la mitad o lo que sea. Pero bueno, no es malo del todo. Vamos a pasar por aquí, por aquí. Teniendo en cuenta que nosotros nos hemos eliminado antes a la primera. Nada más pasar el primer camión nos lo hemos comido. Pero bueno, yo creo que tenemos posibilidades de ganar. Creo que tenemos posibilidades de ganar. Bueno, uno ha sido eliminado ya de nuestro equipo, pero vamos a salvarlo. Vamos a salvarlo, mira. Salvado. Y ya estaríamos otra vez todo el equipo al completo. ¡No, tío! ¿Otro se ha eliminado? Bueno, tío. Pues vamos a buscar otra bola de estas. Y ahora sí, estaríamos al completo el equipo. Perfecto. Ahora sí, el equipo al completo. Y a ver si podemos aguantar así bastante. Pero igualmente hay que coger las bolas para que no vayan reviviendo a los del otro equipo. Así que vamos a intentar quitarles las bolas estas para que no puedan revivir a los de su equipo. Vale. Mira, 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 mira. Por aquí. No, tío. Por ahí en medio. Eh, tío. Había pasado por en medio. Pues nada, eliminados todo nuestro equipo. Reclamamos recompensa. Nos quedamos aquí a puntito de conseguirlo. ¿Qué va? Vamos a pasarnos. Vamos a pasar al 10. Venga. Es que, tío, para lo que quedaba, para lo que quedaba pasamos ya al 10. Porque yo creo que llegando a la segunda ronda... Bueno, bueno, no está tan claro. Llegando a la tercera, aunque no la ganemos, yo creo que sí. Que sí que nos pasaríamos ya al 10. Y para lo poco que nos queda, pues lo intentamos, ¿no? Vale. Tenemos un equipo que por ahora no se ha eliminado a nadie. Nadie eliminados. Y se ha aquí un equipo entero se ha eliminado ya. Vale, 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 vale. Vamos a ver por aquí si podemos pasar a la segunda ronda. Por ahora vamos a mirar solo la segunda ronda porque la tercera está aún muy lejos. Vamos a intentar dar lo máximo. Y aquí cogemos la bola esta, que no nos hacía falta porque nuestro equipo está al completo. Pero bueno, para que no lo coja nadie. Uf, casi, ¿eh? Casi, casi la liamos ahí. Vale, mira. Otro rebote. Y cogemos la bola esta. Para que no la coja nadie más, aunque no nos está haciendo falta por ahora, ¿eh? Parece que tenemos un buen equipo. Parece que tenemos un buen equipo. No se ha eliminado a nadie aún, creo, ¿eh? De nuestro equipo. Y bueno, pasamos al completo para la segunda ronda. Vale, segunda ronda. Uf, este equipo tiene buena pinta, ¿eh? Parece que es bastante buen equipo. Así que vamos a intentar aprovecharlo. Y a ver si podemos ganar. Por ahora vamos a intentar pasar, que es en lo que nos tendremos que centrar. Vamos a pasar a la tercera y última ronda. No, tío. No me han eliminado. O sea, me han eliminado y no debería ser así. Lo he esquivado. Lo he esquivado. Pero bueno, a ver si alguien me hace el favor de reaparecerme. No, no, no. Uf, pensaba que lo eliminaban también, ¿eh? Pensaba que... ¡Mira, mira! Me han salvado. Me han salvado. Perfecto. Vale, vamos a ver si podemos salvar a nuestro compañero que falta. Eh... ¡Tío, tío! Pero sí. Uf, me la había. Estas dos que me han hecho... No, no, eh. No, no me las creo. Mira, mira, a ver si nos pueden salvar. A ver si nos pueden salvar... No. No. Bueno, están todos vivos menos nosotros, ¿eh? Así que nada mal. Mira este. Uf, eliminado. Y este también. Joder. Todo queda... Todo queda... En las manos de este. Y bueno, pasamos a la tercera y última ronda. Flipas. El equipo que me ha tocado, bueno, ¿eh? Es bueno. Bueno, con este equipo, si no la lío yo mucho, si no la liamos mucho, yo creo que podemos ganar, ¿eh? Podemos ganar. Creo que este equipo que nos ha tocado puede ganar. Vale, vamos por aquí, primero, por los toboganes estos. Vamos a intentar no liarla. Pasamos por aquí, por aquí. Ha sido eliminado ya el primero. Vamos a ver si lo podemos salvar. Bien. Salvado. Y ya estamos otra vez todos. Estamos ya otra vez todos en el equipo. En nuestro equipo. A ver si podemos... Uf, a ver si podemos tirar también a alguien del equipo contrario. Toma. ¡No! No le he pegado. No le he pegado. Vale. Nos pega esto. Este también nos va a pegar. Pero bueno. Y nos cambiamos de carril. Nos cambiamos de carril. Vale. Otra vez el equipo completo, ¿eh? Llevamos otra vez el equipo completo. ¿Dónde están los demás? Vale. Vale. Tengo fichada a esta. Uf, uf, uf. Se lo voy a quitar. Se lo voy a quitar. No. Bueno. Bueno. Que parece que era la única... La única que quedaba de ese equipo. Y nada. Ganamos. Ganamos porque me ha tocado un equipo... Nos ha tocado un equipo fantástico. Así que nada. A ver si podemos llegar así al nivel 10. Venga. A ver si podemos llegar así al nivel 10. Conseguimos otra corona. Bien, bien. Sí. Sí que pasamos al 10, ¿eh? Sí que pasamos al 10. Sí que pasamos al 10. Y encima hacemos un poquito del 10 también. Bueno. Vamos a ver en la tienda porque podíamos recoger fragmentos épicos. Así que vamos a ver qué nos toca. Bueno, a ver estos fragmentos. Bien. Solo dos, tío. En serio. Vaya... Vaya cutrez. Bueno, pues nada. Vamos a ir dejando este vídeo por aquí. Y si este vídeo te ha gustado no olvides suscribirte, darle a like, dejarte un comentario. Eh... A ver esto que nos da. Vale. Esto también. Y eso. No me acuerdo por dónde me he quedado aprovechando. No me acuerdo por dónde me he quedado. Así. Y si este vídeo te ha gustado no olvides suscribirte, darle a like, dejarte un comentario o lo que se te ocurra. ¡Nos vemos!